Desde Perú llegó a nuestro país una delegación proveniente del Ministerio de Educación de ese país, esto con el objeto de intercambiar experiencias y conocer la realidad chilena en esta materia. Tras visitar entidades de gobierno, la comitiva llegó hasta nuestra comuna, particularmente a la Corporación Municipal de Educación, CODEDUC. Estamos muy contentos de haber recibido a la gente del Ministerio de Educación del Perú. Eso habla también muy bien de las cosas que nosotros acá en Maipú estamos haciendo, porque justamente ellos vienen a mirarnos, a tener nuestras experiencias que estamos desarrollando en educación. Por lo tanto, esta reunión nosotros les planteamos o les mostramos cuál era el modelo de gestión que realizamos acá en la corporación, cuáles son los lineamientos y cuáles son los planes de gobierno que en virtud de educación tiene nuestro alcalde Cristian Vitori y cuáles son las mejoras que hemos ido teniendo en estos últimos años. Tras la cita, que tuvo por objeto realizar una presentación sobre el sistema municipal comunal, la comitiva peruana en la que se encontraba Mónica Medina, jefa de gabinete del Ministro de Educación del Perú, agradecieron el recibimiento y alabaron el excelente desempeño de Maipú en esta materia. Hemos estado con gente del Ministerio de Educación en las diferentes áreas y hoy día vinimos aquí a la corporación para conocer de cerca cómo estaban trabajando aquí en Maipú y verdad que me voy gratamente sorprendida de las cosas que están haciendo, de todas las iniciativas que tienen y la gerencia que tienen aquí llevando a cabo tan buenas, sobre todo en el caso de educación, que es muy importante, que todos los actores estemos en la dirección, que lo que queremos es que los muchachos, los chicos, los jóvenes, los niños y niñas aprendan, terminen la escuela con un aprendizaje. En la reunión participó además Julio Torres, director de Educación, y Ricardo Oliva, director de Recursos Humanos, quienes junto al gerente de la corporación, exposieron virtudes y defectos del sistema de educación municipal de nuestra comuna. ¡Gracias!